¿Vai a la banca o vas a la banca? Es a la banca, si, si. Yo voy del chino, ¿no creéis que a comer si para darla yo? Ni yo. ¿Hay algo más? Vale, lo siento. Es que le mató. Es que hay que hacer. ¡Ahí está! ¡Ehan! ¡Ahí está. ¿Has grabado? ¿Has grabado? He intentado salvarla, salvarla y la rueda se puso en el frente y dije... Intentaba salvarla... ¡Woah! ¡Gracias! 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 ¡Hasta un mes problemas, tío! ¡Gracias! ojo siento siento ¿me estoy bien? ¿vale? va, sprint, vamos, sprint y 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